Parque Sarmiento, estamos en el punto salud que es del municipio y que este espacio saludable en definitiva es para los que vienen a hacer algún tipo de actividad física al parque, ya sea recreativa, tal vez algún profesional llegue hasta aquí. Y lo pueden buscar a este punto en esta esquina justamente de Odoro Roca y Julio Argentino Roca, donde el personal atiende a todos aquellos que necesitan algún chequeo de rutina y básico, que consiste en que, Ligorria, ¿cómo está? Hola, buen día, un gusto. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido inaugurar este espacio saludable, que lo vamos a replicar en otros lugares de la ciudad, en espacios verdes, plazas y demás, con la idea de brindar un servicio integral. Y estamos contentos, te decía, porque la gente lo ha tomado como propio. Viene, se controla, aquí se le toma la atención, el pulso, la oxigenación, se la hidrata, se le brinda hidratación, fruta, se le toman los datos. Pero también te hablaba de un servicio integral porque en lo que es violencia de género, las chicas que también integran el equipo, le toman los datos, la informan a la gente, la orientan. Esa es la idea. Así que la verdad, estamos muy contentos porque hemos inaugurado la semana pasada y han pasado más de mil personas. Ya con todos sus datos y demás. No solo los que vienen a hacer deporte, sino también aquella persona que sale por esta zona a caminar. Totalmente. ¿Qué hemos podido observar? Que la gente antes venía al parque a hacer actividad física, pero sin una idea básica o un control. Ahora, lo primero que hace es venir y pasar por nuestro espacio, donde se controla, se controla el peso, se controla la tensión. Bueno, recién veníamos a un señor un poco preocupado porque, bueno, le había dado la tensión alta, entonces nosotros lo orientamos que vaya a su médico de cabecera. Esa es la idea. Así que la verdad, estamos contentos y como te decía, lo vamos a replicar en otros lugares de la ciudad. Gracias, Ligoro. Por favor, un gusto. A ver, permítanme, le pregunto aquí al enfermero mientras realiza su trabajo. Bueno, han sugerido, buen día, a muchos que hagan sus controles de rutina con sus médicos de cabecera, digo, ante el primer chequeo aquí. ¿Qué tal, buen día? Sí, la idea básicamente es que la gente cuando llega aquí al espacio saludable pueda tomarse los controles y nosotros de recomendarles si tienen algunas cosas excedidas, los valores normales de tensión arterial, entonces les recomendamos. Pero, lo que más está utilizando la gente en este espacio saludable es en eso, de llegar al parque y comenzar a hacerse un control periódico, se puede decir, porque estamos lunes, miércoles, viernes y sábado aquí en este espacio, y les sirve como un puntapié para, estoy haciendo una actividad, nunca me había hecho un chequeo y este es como el comienzo, ¿no? Muchas gracias. No, de nada, por favor. Bueno, esto está disponible aquí, Lagarto. Lunes, miércoles y viernes, me dijo Oligarria. Lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 12, de 17 a 21, y seguramente, seguramente vamos a ampliar el horario porque la gente así lo requiere. Bien, permítame preguntarle una cuestión también importante para los vecinos de la ciudad. ¿Se sabe cuándo va a abrir la pileta del parque? Bueno, excelente pregunta, porque la gente lo está solicitando. El COE ha habilitado a partir del 15 de diciembre la actividad en las piletas con carácter recreativo. Falta aún el protocolo, es decir, la manera en que la gente va a poder asistir. Seguramente, con una reducción en la cantidad, pero nosotros ya tenemos listos nuestros natatorios, están los últimos detalles de pintura y de llenado, van a ser tres en total al servicio de la comunidad de Córdoba. O sea, probablemente antes del fin de año, una vez que estén autorizados y los protocolos ya disponibles y todos en condiciones se puedan abrir estas piletas. Así es, a partir del 15 seguramente ya van a estar disponibles, pero, insisto, falta el protocolo. La manera en que la gente va a poder asistir y cuáles van a ser las normas que se van a tener que respetar para poder asistir a las piletas. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, Lagarto, importante dato para los vecinos que muchos acuden a las piletas municipales, fundamentalmente aquí a la del Parque Sarmiento. Están ya en condiciones, falta la autorización que sería alrededor del 15 de diciembre y posteriormente la aplicación de los protocolos. Siguen ustedes allí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Muy amable.